Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Simios Así es profe Comenzamos con este último bloque de La Capital de los Simios En el cual nos vamos a concentrar en las películas canceladas que nunca se hicieron realidad O sea, ese cine que tu nunca vas a ver Le recordamos a la gente que nos esté viendo por YouTube Que este es el último bloque del programa Y si quiere escuchar el programa completo Abajito está el link para que vaya a escucharlo a Spotify Así es que no se pierda absolutamente nada de La Capital de los Simios muchachos Exactamente Y veamos pues ¿Qué significa esto de las películas que fueron canceladas? ¿De qué se trata? Películas canceladas por el progresismo Películas canceladas por el feminismo Películas canceladas por... ¿Por qué? ¿Por qué no eran buenas? Por plata y por los proyectos que la gente no tenía como hacerlo O sea, por poner un ejemplo Hasta antes de La Amenaza Fantasma John Lucas no tenía como realizar las tres primeras películas de La Guerra de la Galaxia Entonces si por ejemplo John Lucas hubiera muerto en el año 95 Habría quedado todo este mundo inconcluso No se debe ser perdido mucho con las últimas tres películas Sí, con las últimas tres No Pequesa ya la hizo Disney de Frenton Pero las primeras tres La primera es mala La segunda es decente Y la tercera es buenísima No, que la tercera es un... Es épica Sí La venganza... ¿Cómo es? Una nueva... Ah La Amenaza Fantasma La Guerra de Clones Y La Venganza de los Sith La Venganza de los Sith Exactamente Qué buena la Venganza de los Sith Está terrible bien hecha Sí, está bien hecha No así la primera Y su Jar Jar Binks Hay una teoría que dice que Jar Jar Binks era un Sith Así que hay que tomarla en cuenta y... Sí Sí Pero eso siempre hace teoría No más por profe Nunca se comprobó nada Y ahí está el... El personaje mierda ese Sí El Ronaldinho No el Ronaldinho nuestro No, es el... Es el bueno Si la cago me avisa Si la cago me avisa, profe No, el Ronaldinho nuestro es bueno No, el Ronaldinho... Ahora se van a imaginar que nuestro Rolandinho... Ah No Tiene cara de Jar Jar Binks Claro No, me refiero que se parecía mucho al jugador brasileño A eso Eh, se ve Mira, tenemos 15 películas Eh... Sí, al parecer son 15 Así que empecemos a revisarlas Ya, pues profe Démosle La primera es Napoleón de Stanley Kubrick Napoleón de Stanley Kubrick Oye, que hubiera sido bueno esto Uno de esos proyectos soñados Que duele haberse perdido Es el Napoleón de Stanley Kubrick Un trabajo en el que invirtió años de su vida Y que el desastre comercial de películas como Waterloo Del 70 Fueron retrasando hasta que el genio terminó por rendirse Entre sus planes estaba rodar guerras en espacio abierto Por media Europa Usando unos 50.000 extras Oye, que hubiera quedado épico eso Bueno Que hubiera sido épico Sí Hasta cierto punto se quitó la espinita con Barry Lyndon Pero siempre lamentó no haber podido llevar a cabo el proyecto Debo decirles que Barry Lyndon Por lo menos cuando yo la vi estaba dividida en dos volúmenes En dos VHS Porque la vi hace tiempo Oh, en Betamax El primer VHS La primera parte de Barry Lyndon es épica Es terrible buena Es una serie de época Que también está más o menos en la época de Napoleón Pero la segunda parte es en el fajor de caca Oh, la puta de Fomes Terrible aburría Porque te muestran Hay que guiarse con la primera Sí, pues te muestran como el declive de la vida de Barry Lyndon Y en verdad es muy fome O sea, este loco tendría que haberlo matado en la primera película Y hubiera quedado como una de las mejores películas de la historia Ándale Pero se le ocurrió alargar la película Y fue en verdad un alfajor de caca al final Bueno, que es Stanley Kubrick, pues profe Película de 3 horas Sí, raro el loco Raro Ahí tiene el resplandor Pero es que el resplandor es buena Completiguita No, sí sé, pues Pero más larga que el mes de agosto Ah, sí, pues sí No, sí Esta le descubre Bueno, 2001 dice el espacio También es larga Claro Película que Debo reconocer No entendí Es una de las pocas películas que me ha pasado Que la he visto 2 o 3 veces Y sigo sin entender Qué mierda que hizo Qué mierda significa ese monolito Al final Y hay caleta teoría He conversado hasta con gente que estudia cine Y me mandan unas teorías locas De que representa la evolución de la humanidad Y que por eso está La placa negra cuando están los monos Y que después vuelve a aparecer Cuando el hombre lleva en el espacio Y cuando la inteligencia artificial se apodera de todo Ay, yo digo Que un estado curado, ¿no? Yo dije ¿Qué cuándo fumaste? Esta, güey, aquí ¿Dónde dejo esta, güey? Ya, buscámosla aquí Que salga en la película Sí Sí, sí El final Y el final es como Claro Es como demasiado abierto Entonces no sé Bueno, no sé Bueno, igual Una invitación a ver la película Para entender el contexto Sí, sí 2001 lo decía el espacio Sí Es una cosa que hay que ver Independiente que yo no haya entendido al final A lo mejor usted lo entiende Sin problema Exacto Oiga, segunda película Que se pensó Pero no se hizo Fue Halo Del videojuego Halo De Neil Brockman Aunque los fans Aún no han perdido la esperanza De ver al jefe maestro En pantalla grande El videojuego Ya tuvo su gran oportunidad De 2005 Con Peter Jackson En la producción Y Neil Brockman Su director Los ejecutivos Se echaron para atrás Tras cinco meses De preproducción Ah, está en preproducción ya Spielberg Lo está intentando Como serie de televisión Pero tampoco parece Que dejen de retrasarlo Cada vez que se llega A una nueva fecha límite La siguiente Bueno, ahora Ya hay una serie Que la está dando Paramount Y ya se viene Está confirmada La segunda temporada ¿Déjalo? Sí, po Ah, ya Al final lograron hacerlo Pero no como película Sino como serie Exactamente Como serie Para los que no conozcan A Neil Blomkamp Es el director Y creador De The Blacklist ¿The Blacklist? Sí, bueno Pedazo de serie Con Raymond Reddington Bueno, la serie ¿Y Peter Jackson? ¿Quién no lo conoció? No, Peter Jackson La producción No, sí Iba a estar buena No, y si metió la mano Spielberg También iba a estar buena O sea De hecho Yo me acuerdo Que a Spielberg Lo anunciaron Y fue a un E3 A hablar de esta producción Pero la verdad Que iba en el limbo Nunca se hizo Claro Bueno Fue épico Esa presentación En el E3 Por parte de Microsoft Y todo ahí Entusiasmado Que se iba a dar Pero parece que no No, pues no se dio Tenemos otra Beetlejuice en Hawái De Tim Burton Oye, hubiese sido rara Esta película Sí, bueno Beetlejuice en Hawái A lo mejor Menos mal que no se dio Menos mal El éxito de Beetlejuice Obligó a sus responsables A pensar en una secuela Algo que no ocurrió Porque un proyecto Más tentador Apareció en el camino Batman De no ser por el murciélago Hubiésemos visto Una segunda parte Inmediatamente Después de la primera Y por lo que se comentó En su día La historia trasladaría Al malhablado fantasma A Hawái Ahora se vuelve a hablar Del asunto Aunque supongo Que las paradisiaca islas No están involucradas No, ojalá que no No, que no caguen En el personaje Esta película Es como Es clásica Es muy Buena Bueno La gente que le gusta El cine tiene que haber visto Esta película Es una sátira Una parodia A muchas cosas Y la actuación Que se manda Jack Nicholson Jack Nicholson Que no aparece En la película Exacto Eso mismo te iba a decir Que no era Michael Keaton Es que actúa Detrás de cámara Ah, por eso Y le hace guiño A Michael Keaton Y Michael Keaton Como ve que el hueón Está actuando Actúa bien Ya, ahí está Por eso Michael Keaton Después hace Batman Exactamente Pero en Hawái De verdad Yo creo que la hubieran matado No, lo hubiesen matado Esos son como estos Spin-offs de mierda Que hacen para VHS De películas así Estritosas Y que después No las pesca nadie Claro Está en el rincón del olvido Betelgeuse se va de vacaciones No, qué malo No, no Qué mala Menos mal que no se hizo Sí, no Menos mal que no se hizo Se agradece Sí Oye, tenemos una película De Steven Spielberg Que se llama Night Skies Dice El cine de Steven Spielberg Es tan influyente Que hasta sus películas Nunca realizadas Forman parte de la historia Mientras preparaba Encuentros de la tercera fase O debe ser Encuentro cercano Del tercer tipo Sí Quedó cautivado Con la historia De un granjero Que estaba aterrorizado Con unos supuestos Alienígenas El director Contrató a John Sayles Para que escribiese Un guión Y el resultado Fue una salvaje Historia de terror Extraderrestres Y escenas truculentas Que terminaban Con los visitantes Huyendo en su nave Dejándose A una cría Por el camino Mientras rodaba En busca del arca perdida Melissa Matherson Repasó Ese futuro proyecto Y convenció a Spielberg De la necesidad De cambiar el tono El cineasta Se quedó Con el final De la historia Para iniciar Lo que terminaría Siendo E.T. El extraterrestre Y recicló Las partes Más terroríficas En Poltergeist Parte de las ideas Y el equipo Formado para realizar Esta Night Skies Terminaron en otros proyectos Como Starfighter La aventura comienza Men in Black O el sexto día Mire Uy que hubiera sido épico Bueno haber visto Un E.T. terrorífico En todo caso Porque era como una mezcla De todas esas películas Que nombramos Claro porque si recicla Lo más terrorífico Para Poltergeist Y yo con Poltergeist Me recontra Cagué de miedo Oiga si uno se recagó De miedo cuando chico En esas películas Caroline No vayas a hacer la luz ¿Sabís cuál es la escena Que a mí más me cagó? Es cuando el weón Comienza como a afeitarse Y se le empiezan a salir Pedazos de la cara Y luego empieza como a rascarse Y se le salen Pedazos de la cara Pedazos de la cara Y queda como el esqueleto Y de repente el weón Como que despierta Y está así como todo normal Y yo así como Ah de veras ¿Se acuerda el viejo El sepulturero Ese que salió ¿No? Sí Y la otra escena también Cuando está como inundado Casi al final Ya está inundado Como el sótano Porque está lloviendo Y se inunda Y de repente aparecen Como unos esqueletos Dentro de medio del agua Así como ¿Ese no era parásito profe? No, no Verdad que en parásitos Pasa algo parecido Sí pues Oiga Película siguiente profe Sí The Amazing Spider-Man 3 De Mac Webb The Amazing Spider-Man 2 El poder de Electro No fue el taquillazo Que se esperaba Pero sí recogió Lo necesario Como para poner en marcha Una tercera parte El problema llegó Cuando Sony y Marvel Studios Llegaron al acuerdo Que nos permitiría ver Al trepamuros En el UCM El que en el fondo Cinematográfico de Marvel Reboot mediante El pobre Andrew Garfield Se quedó con las ganas de más Oh Oh pobrecito Bueno pero Salió en la última película Un poco Claro Es que yo creo que eso fue Para separar completamente Ya al arácnido Del UCM En todo caso ¿Usted sabe por qué Está separado así completamente? Porque Sony tiene los derechos Sí pues Sony tiene los derechos Ahora entonces Llegaron a un acuerdo Con Marvel Studios Y ahora Él Va a ir por Caminos separados Es para Ederman Exactamente La que viene Es muy cómica Bueno En todo caso Y bueno El actor Se ve raro El weón No pega ni junta No No para nada Para nada Superman Lives De Tim Burton Tim Burton Haciendo una película Superman Sí me lo imagino Así como Entre stop motion Y el hombre Mano de tijera Pero si ya había hecho Batman Ah bueno sí Pero Superman no está lúgubre No para nada Y más encima Y más encima Al weón que elige Dice dirigida por Tim Burton Escrita por Kevin Smith Y protagonizada por Nicolas Cage Con pelo largo Con pelo largo weón Exactamente En los 90 nos perdimos Esta locura Que al medio Al menos Dio para el divertido documental The Death of Superman Lives What Happened Oiga Habría que verlo Habría que ver el documental Sí Pero hay videos ahí De Nicolas Cage Probándose traje Y todo eso Y es bien Cómico Porque no No pasa nada No se ve muy raro No se ve muy raro Aparte es como medio Egipiento Usa un collar No raro Sí Muy raro este Superman Sí Ahora ¿Se le marcaban las tetillas También o no? No No llegó a tanto Como ese Batman El Batman de ¿De quién es ese Batman? Ese era el de Ah se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama el? Ah no me acuerdo Donde aparecía El Doctor Frío Era el de Barton Power ¿O no? Es que no sé si era de Barton El actor era George Clooney Ahí está No entonces No era la de Barton Claro El enfocado en el poto Sí Después tenemos A los seis siniestros La tercera parte De Spider-Man No fue lo único Que se cargó El acuerdo con Marvel Studios En Sony En esta última casa Se habían venido arriba Con la licencia Y planeaban hacer Su propio escuadrón suicida Con este título De villanos Que podrían haber protagonizado Octopus Electro El buitre Misterio Reino Y el Duende Verde La compañía sigue teniendo Este proyecto Como posible apuesta futura Ya con Holland Como Spidey Pero para que ocurra Tendrán que ver Si a Marvel Le viene bien la fiesta Claro A aprovechar a todos A todos los villanos Para hacer su propio Escuadrón suicida No sé si a esta altura Convenga Porque sería muy similar A por ejemplo Los juegos que hay En Playstation 5 Que son de Spiderman Ya Y tiene una historia Bastante interesante Y aparecen La mayoría de los Enemigos Dirigidos por Octopus No voy a dar más spoiler Para que se compre En la Playstation 5 Ah buena La siguiente película Profe The Sadman De Joseph Gordon-Levitt Wow Joseph Gordon-Levitt Es el que hizo 500 días con Summer O 500 días sin ella Película que No ha visto Don este hecho todavía Y que tenemos que ver Ah si Si pues Vamos a ver la profe Si Dice la adaptación Del relato De relatos De Neil Gaiman Lleva años Pululando Aquí y allá Desde 2014 Una nueva Intentona Cobró fuerza Especialmente Cuando Joseph Gordon-Levitt Entró en el proyecto A principios de 2016 Y sin ninguna aclaración Al respecto El actor salió De los planes De la adaptación Y una vez más Todo quedó en nada Oiga pero yo entiendo Que esta película Que se intentó hacer Ahora es una serie O no Si la tiraron como serie Si Y está como recién Si pues Está en Netflix En Netflix En Netflix En Netflix Lleva una sola temporada Es de este año Es de este año Y las críticas Hasta el momento Han estado divididas Ah si Pero por lo menos No la pudimos ver en el cine Oiga la que hubiese estado De culto Ver en el cine En la siguiente película Profe Si El hombre que mató A Don Quijote Con Johnny Depp Obvio Si estaba buena Esta película Si En el 2000 Terry Gilligan Se vino a España A rodar una historia Donde un oficialista Norteamericano Aparece mágicamente En la tierra del Quijote Sorprendente En monzones En mitad de Parajes manchegos Una mala suerte Destacable Y reconozcámoslo Una endeble producción Hicieron que todo Si venís abajo Tras las primeras semanas Con Johnny Depp Dando vueltas Por nuestras tierras O sea en este caso En España Todo quedó filmado En un genial Como no se hizo Los En la mancha Y en 2018 Gilligan logró estrenar Una remodelada El hombre que mató A Don Quijote Con Adam Dreamer Como protagonista Pero no Tampoco es lo mismo No pegó No pasó nada Pero colocar al Quijote Es una obra titánica Claro Finalmente Se hizo la película Pero ya sin Johnny Depp Y no con el mismo guión Entiendo Claro O sea Nunca fue lo mismo Claro La otra Gladiador 2 De Nick Cave ¿Cómo ha sido un Gladiador 2 Si mataste al protagonista En la primera? Es que es el punto Dice Si Máximo moría en la primera parte Pero eso no fue obstáculo Para que el mismísimo Nick Cave Trabajase en un guión En el que el protagonista Volvía a la vida Convertido en un guerrero inmortal Veríamos al Gladiador Luchando en diferentes épocas Históricas de la humanidad Por muy loco que parezca A Russell Crowe Llegó a interesarle la idea No, menos mal que no se hizo ¿Qué clase de crato es este? No, menos mal que no se hizo No, menos mal profe ¿Te imaginabas? No, quedó épicamente hecha esta película A pesar de los errores de producción ¿Pero te imaginabas a Gladiador Peleando con Samurai? Andes cagando No, no No tenía piso Como para Poder hacerse esta película Igual No sé Tendría que haber sido Un guión demasiado bueno Haber explicado Cómo volvía a la vida ¿Por qué volvía a la vida? Si, no Es muy raro todo eso No, y lo más probable Es que hubiera vuelto con Cómodo Y tuvieran que hacer alianza De enemigo a amigo Así como en Piratas del Caribe En Piratas del Caribe Exactamente Mire, tenemos una de Disney y Pixar Que se llama New Pixar ya había presentado La trama y bocetos De esta historia En la que conociéramos A New y Broke Los dos últimos tritones De patas azules Condenados a entenderse Por el bien de su especie Me suena a Río Sí Cuando descubrieron que En Blue Sky Studios Estaban inversos en Río Ahí estamos Ah, ahí estamos Una historia calcada Sobre dos guacamayos Decidieron no volver A la batalla Que se vivió Cuando se estrenaron Ants, hormigas Y bichos Una aventura En miniatura De veras Las dos eran bastante parecidas Sí Porque eran como calcadas Principalmente por tener a las hormigas Como protagonistas Pero si bien la historia Era un poco más diferente A mí me gustó más hormiguitas Que bichos Debo reconocerlo La historia era mucho más profunda Pero claro Dividir la taquilla entre las dos Como que no valía la pena No, y contar la misma historia Prácticamente Claro, porque aquí sí que la historia Sería casi calcada Claro Menos mal que Que salió La siguiente película Sí que iba a ser La Hay un documental que dice La mejor película jamás filmada ¿Tan así? Tan así Que ya se tenía claro Que iba a ser la mejor película De toda la historia Pero nunca se filmó Estamos hablando de Dune De Alejandro Jodorowsky El chileno Ah, de Jodorowsky Imagínese Trae los éxitos del Topo Y la montaña sagrada Oye, el Topo Qué rara la película Bueno ¿El viejito? No, no Es el hombre Topo No, el Topo es un western Ancestral Que se basa como En el juego del dragón Y en Dragon Ball Bueno, tiene como toda una historia En el que tiene que ir recorriendo Y matando gente Que son como los encargados De ciertas habilidades No, es terrible ecuática la película Muy rara Muy rara Bueno, es que Jodorowsky Tan ácido cuando hizo esta cuestión Entonces Alejandro Jodorowsky Le dieron la libertad Para embarcarse En lo que se le diera la gana Y obviamente El chileno se topó Con un ejemplar De la novela de ciencia ficción De Frank Herbert Y empezó Una cruzada espiritual Para rodarla No lo logró Pero por el camino Convenció a Pink Floyd Salvador Dalí Orson Welles Y a la Santísima Trinidad Formada por Moebius H.R. Geiger Y Dan Obamon Que terminarían creando Alien y el octavo pasajero Junto a Ridley Scott El documental Jodorowsky Del 2013 Se sumerge en este mundo Inexistente Está la Doom De Denis Villeneuve A la altura Mira, esta película Iba a ser muy Ultra psicodélica Imagínate Había convencido A Dalí Ah, onda Si El personaje De renombre Claro Pink Floyd Pink Floyd Que iba a participar Aparte de hacer Todo el sonido De la película Iban a participar También como actores Y tenía No, si tenía Todo ya Planificado Jodorowsky Una película Que iba a durar Como 7 horas Oiga, Julio Financiar El más costado Bueno, al well Le pasaron Como 7 millones De dólares De la época Que era mucha plata Para toda la preproducción Y el well Nunca ni siquiera Llegó a filmar Porque al final Se la tomó La plata Se la chupó La compañía Al final le dijo Ya, para la wea Así como ya Es puro asado Y copete Claro Mira, hubiese sido Como alguien dice Hubiese sido magistral En todo caso Sí, por eso Dicen que es la película La mejor película Jamás filmada Claro Oiga, esta película No sé si usted vio La primera en su tiempo Fue rupturista Sí, fue muy rupturista Esta película Estamos hablando De Roger Rabbit Y se quería hacer Roger Rabbit Dots Un conejo Contra los nazis Ay, menos mal Que no le hicieron Pero si le hicieron Porque se llamaba Jojo Rabbit Ah, sí De veras ¿Quién engañó A Roger Rabbit? Esa extrañamente Sublime Obra de cine negro Estuvo a punto De tener Una precuela El problema fue Que el guión Situaba a Roger Infiltrado en el ejército Nazi Durante la segunda Guerra mundial Intentando liberar A la actriz Entonces conocida Como Jessica Krumpnik Aunque todos Estaban más o menos Satisfechos Tras rodar La lista de Children De Spielberg No andaba De buen humor Para meter A los de la Esvástica En una comedia Y sin la aprobación Del productor Todo quedó En nada Claro Menos mal Menos mal También porque esto Hubiera sido Como lo de En Hawái En todo caso Hubiese sido Causa de memes Como la caída Si Esto si que hubiese sido Causa de memes Oiga el otro día Estuve viendo Esa escena Porque nunca la vi Con el idioma O sea con la traducción Original Y es potente La película Roger Rabbit No Por la caída Ah la caída Si De hecho Cuando tu llegas A la acera Es como que Te llega a dar risa Si Y uno diría Puta De verdad estará Diciendo esa hueá O Claro Ahora Esta película Igual dejó la caga En Europa Porque te mostraban A un Hitler Un poco más humano Y no el monstruo Que te pintan En todos lados Entonces Si no La caída Es súper potente En ese sentido Si Totalmente recomendable Después tenemos En las montañas De la locura De Guillermo del Toro Ajá Guillermo del Toro Igual es bravo Si Algunos aún Están babeando Ante la posibilidad De que Guillermo del Toro Adapte esta obra De H.P. Lovecraft Ay 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 Uno de los mejores Escritores Junto con Stephen King De suspenso Lo cierto Es que el problema Ha sido el mismo Casi siempre Desde el principio Miedo A gastarse dinero En una película Calificada para mayores De 18 años Incluso contando Con Tom Cruise Que ha apoyado A las decisiones Del mexicano Desde que se involucró En la producción Warner pidió Del Toro Que incluyese Una trama romántica Cambiase el final Y bajase la calificación De R A PG-13 Lo intentó con Universal Consiguiendo resultados similares Y cuando parecía Que el legendario Victor salvaría el proyecto Ridley y Scott Estrenó Prometheus Y sus similitudes Y humilde taquilla Hicieron que todo Se enfriase Los fans Seguimos rogándole A nuestra primigenia Deidad A Sutlú Que esto se haga Realidad Oye Usted vio Prometheus Profe Si es mala La hueá Es mala Es interesante El concepto Pero la ejecución De la película La verdad Es más lenta Que Río Caca Si Yo encontré buena La idea No se la idea Súper buena Pero De los creadores De ser humano Y toda la hueá Pero no Pero Como está planteada La verdad Que está No sé Entre hipopera Entre película acción Entre película metafísica Una mezcla Rara Si Oye Y la más friki De todas La más extraña Imagínate tú A los Beatles En la comarca En la comarca Si Porque el mítico Stanley Kubrick De nuevo Quería realizar El señor de los anillos Con los Beatles Con los Beatles Iba a ser así como Una parodia ¿Se acuerda? Que parece que Fueron los mismos Beatles Que actuaron en una película De Cavernícolas ¿O no? No No lo recuerdas ¿No se recuerda? Yo recuerdo O fue Fue uno de los Beatles Puede ser Si Puede ser que uno de los Beatles Ya actuó Pero no sé Si le hubieran hecho parodia Porque esta hora de Tolkien Era como Para ser la magistral Otra de estas locuras Que cuesta asumir Con Tolkien Aún con vida Y siendo él Que rechazase la idea Por absurda Llegó a tener Stanley Kubrick En el punto de mira Como posible director Según cuentan Paul McCartney sería Frodo John Lennon iba a ser Gollum Ringo Starr Se encargaría de Sam Y George Harrison De Gandalf De verdad que esto Llegó a planear Plantearse Y Kubrick una vez más Leyó la trilogía Que forma La historia completa Concluyó que era Imposible de filmar Bueno en su tiempo Ahí tiene a A Peter Jackson Toma A Peter Jackson Toma En tu cara En tu cara Oiga lo que yo me refería A profe Es que Ringo Starr No todo el elenco De los Beatles Hizo una película Ringo Starr Hizo una película Se llama Cavernícola De 1980 Ah esa ella Claro Y es una película Como media chistosa Ah ahí está Por eso tú tenías Ese recuerdo Esa película No recuerdo Habla de esto Oiga buenas películas Que no se hicieron En realidad Claro ¿Cuál te hubiera gustado Ver de toda esta? A mí la verdad es que Me hubiese gustado ver El hombre que mató A Don Quijote Buena Y también me hubiese gustado Ver Superman Live Para que andamos con cosas Hubiera sido también Me hubiese gustado Ver a Nicolás Kitschay Fuente de memes Sí Para ver Cómo lo hubiese hecho A lo mejor Hubiese quedado Un podre película Para que andamos con cosas Yo Y la otra Que me hubiese gustado Ver así Como para el feliche Night in the sky Sí También A mí me hubiera gustado Haber visto Dune La de Jodoro Que sí Que se hubiera realizado Para ver Cómo la locura De Jodoro Que se aguanta loco Pero un loco lindo Cómo la locura Este desgraciado Hubiese Hubiese realizado Una obra tan ambiciosa Porque de hecho Dune no se había hecho Hasta ahora Porque era demasiado ambiciosa Y de hecho La producción Que se hizo ahora Es Y bueno Hubo una producción En los años 80 Que es como el forro Unos efectos Que envejecieron demasiado mal Y la que se hizo ahora Está La verdad Del 2021 Está bastante decente Pero Ya lleva mucho retraso La producción De la segunda parte Siendo que a Dune Le fue muy bien Y viene en taquilla Incluyendo que se estrenó En plena pandemia Eso hay que tenerlo claro Claro A pesar de todo Le fue súper bien Entonces Una segunda parte Le iría también muy bien Pero esa película Tenéis para hacer 7 partes Porque son muchos libros Entonces es el problema Que tiene Dune Ajá Ok Ok Oiga Y dónde puede ver Estas películas Obviamente En Rolandini PTV O sea No las podí ver Porque no se hicieron Pero cómo está un fuegón Si lo querías mirar Ve Y lo miré Pero casi 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 Y nunca se hicieron Claro Si nunca se hicieron Pero Si se hubieran hecho Las podrías haber visto En Rolandini PTV Por supuesto Porque tiene una nueva forma De ver televisión Pues profe Más de 8.000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veo de más 18.000 películas Y 3.000 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuesto Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense Directamente al whatsapp De Rolandino Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 O su Instagram Rolandino TV Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Muchachos Ahí no van a encontrar Ninguna de estas películas Como Claro Porque no se hicieron Pero hay mucho Mucho estreno Y mucha película buena Oiga profe Y estamos llegando ya Al final de este Capítulo número 28 Ya de la electricidad Temporada de Capitán Efectivamente Vamos a dejar las recomendaciones Para no alargarnos Tanto de este bloque Otra vez Para la otra semana O a lo mejor Les traemos alguna Cápsula Cápsula similar De películas O también podría ser De videojuegos O ahí vamos a ver De interesante Ya Que resulte interesante Para ustedes chiquillos Y eso pues profe Agradecido también Como siempre De la gente que nos sigue Que nos escucha Que ahí sintoniza El Spotify Y el YouTube Que se suma Que le da me gusta Compartan Que se suscribe Esa gente Esa es la gente Esa es la gente linda La gente que vale Esos verdaderos patriotas Que están ahí Detrás de este país Que lo saquen adelante Por supuesto Y sabes lo que es bueno Eso Eso muchachos Un abrazo Cuídense mucho Y nos estamos escuchando En un próximo Capital de Lucimios Chau 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 chau